Me ha toqueado solo es el restón de mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel que tiene amor Mi devoción, mi triste hacer, mi traición, mi dulce sentimiento Que me daré al viento que viva en los momentos Se equivocan en tu cuerpo, mujer Que valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor Mueve sin la bendición, la sola sin la duda de ti en la venida Estar para mi vida, todo a ti en la venida